Muy buenos días, un saludo muy especial para el equipo de Radio Melodía y para todos los oyentes. Sí, usted se iba a conectar, ¿no? Pero bueno, está por teléfono, vamos a aprovecharla. Usted tiene una buena noticia y es que vuelven los concursos navideños al área metropolitana, al departamento de Santander. Atención, barrios, ¿en qué consisten? Así es, hasta este viernes, 10 de septiembre, están abiertas las inscripciones al concurso Enfergamos la Alegría de la Navidad 2021. Tenemos dos modalidades, la primera de ellas, tal como lo menciona, dirigida a los barrios. Así que la invitación es a que los presidentes de Junta de Acción Comunal del Área Metropolitana de Bucaramanga y de Barranca Bermeja, inscriban a sus barrios para que puedan participar y ser ganadores del kit de iluminación navideña. Bueno, eso es interesante. Aquí recordamos a Eliezer y amigos oyentes en el barrio La Victoria hace como unos 15 años. Entonces, se iluminaba espectacularmente ese barrio. Lamentablemente, por no haber coordinación con los vecinos que se molestaban por tanta gente, pues no siguió adelante. Bueno, ¿y cuáles son las condiciones que quieren y deben tener los barrios para participar en este concurso navideño? Le cuento que los términos y condiciones están publicados en nuestra página web www.esa.com.co. Es importante que los presidentes las consulten. Ahora bien, es algo muy sencillo poder hacer la inscripción. Nos deben enviar una comunicación formal firmada por el presidente de la Junta de Acción Comunal, adjuntar resolución jurídica, adjuntar certificado de estratificación y una explicación corta de cómo le gustaría la iluminación navideña en su barrio. Esa documentación deben enviarla al buzón mercadero arroba esa punto com punto co. Bueno, eso es para los barrios. ¿Y para la gente común y corriente que quiera participar en algún concurso? El concurso de iluminación navideña tiene dos modalidades. Uno es para barrios y quienes deben hacer la inscripción son los presidentes de junta. Y la otra modalidad es para los municipios y quienes deben hacer la inscripción son los alcaldes. ¿Qué sucede? En ambas modalidades hay unos criterios que le permitirán ganar puntos a cada municipio o a cada barrio. Y justamente ahí es donde entra el apoyo que le da la comunidad en general a partir del desarrollo de esas actividades, como por ejemplo, posteo en redes sociales etiquetando arroba esa grupo FM, actualización de datos de la cuenta de energía a través de la página web, inscripción a nuestras ofertas de prepago, paga tu medida, de programa Somos. Digamos que esa es la forma en la cual la comunidad en general puede participar y apoyar a su junta o a su salida para ser ganadores de este concurso. Alfonso. Sí, doctora Andrea, ya vamos con el 10. Doctora Andrea, le propongo algo. ¿Por qué no premian la mejor casa iluminada y el mejor conjunto iluminado? ¿Es posible? En el momento no lo tenemos contemplado dentro de la estrategia de iluminación. ¿Pero por qué no lo ponía ahí en la reunión de hoy, por ejemplo? ¿O en la de mañana? Mire, esta es una cosa interesante para la electricadora. Así queremos más los santandereanos a la empresa electricadora de Santander. Porque como dicen que es artioqueña, pues no hay tanto amor. Entonces ahí se gana más el corazón de los santandereanos. Andrea, es una buena propuesta. A ver, Eliezer. Andrea, muy buenos días. Mi pregunta tiene que ver con la cantidad de barrios que van a ser premiados. ¿Se premia todo el barrio o un sector del barrio? ¿Y la cantidad de municipios que van a tener la posibilidad de recibir el premio de la electricadora en esta época de Navidad? Vamos a estar premiando 13 barrios distribuidos en Área Metropolitana y Barranca Bermejo. Serán 4 en Bucaramanga, 2 en Mirón, 2 en Piedecuesta, 2 en Solida Blanca y 3 en Barranca Bermejo. Para el caso de los municipios, vamos a estar premiando 7 municipios del área de influencia y están excluidos de esa modalidad de concurso de municipios justamente de Área Metropolitana y Barranca porque tienen la dinámica de barrios. En el caso de los barrios, vamos a estar iluminando el parque de ese barrio o un sector que corresponde a las canchas o una calle de acceso. La ESA tenía una actividad en años anteriores que era iluminar permanentemente algunas iglesias. Entre ellas está la Sagrada Familia que quedó iluminada permanentemente, también la iglesia del municipio de Vélez, no sé qué otras iglesias. ¿Esta actividad terminó o todavía está en pie? La estrategia de iluminación de monumentos, tal como lo mencionas, se desarrolló durante algunos años. La lleva varios años inactiva. Es un tema que estamos revisando para ver si se retoma en años posteriores. Alfonso. Sí, cuéntemelo, Lorenzo. Doctora Andrea Pardo, este viernes vence el plazo para la convocatoria del concurso. ¿Cuándo se conocen los ganadores y en estos días qué va a pasar? Los ganadores se conocen después del 30 de septiembre. Y teniendo en cuenta que el viernes 10 de septiembre se cierran las inscripciones, realmente estos días lo que esperamos es que tanto los barrios como los municipios puedan aprovechar para realizar su inscripción, invitándoles a que no lo dejen para el último día. Oiga, finalmente, doctora Andrea, anótenla ahí esas posibilidades como una sugerencia. Premiar la mejor casa, el mejor conjunto residencial y le agrego el mejor parque. Anótenlo ahí a ver si para el año entrante, ¿no? Que eso le pone más actividad al asunto, ¿no le parece, doctora Andrea? Sí, son diferentes alternativas. Digamos que en esta época navideña son diferentes las estrategias que aplicamos. Como le decía, para este año no lo tenemos contemplado, pero pues sí tomamos nota de las sugerencias que nos damos. Claro, y se van convirtiendo en los ganadores del corazón de los santandereanos hacia la electrificadora de Santander. Doctora Andrea, muchas gracias, ¿no? No, un gusto. Muchas gracias a todos por el espacio y un saludo muy especial a todos los estudiantes. Gracias. 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 Gracias.